¡Familia, familia! ¡Muy buen día, mis chavos! Oigan, hoy vengo con la canción que quiero que la bailemos juntos Podamos brincar, saltar, dar marometas y vueltas y muchas cosas más Esta canción súper divertido de nuestros amigos, el Club de Kids Play ¡Vámonos! ¡Listo, familia! ¡Excelente canción de nuestros amigos del Club de Kids Play! ¡Súper divertido! ¡Vámonos! ¡Mano arriba! ¿Listos? Quiero ver las manos bien arriba, arriba, bien arriba Que siga y siga el reventón Quiero ver más alto, más alto ¡Aplaudiendo! ¡Vuelta! ¡Listos! ¡Derecha! ¡Vuelta! Ahora a bailar con el Club de Kids Play Con las manos hacia adelante ¡Agítala! Un, dos, tres, ve que fácil es Y meneando, menea la cinturita ¡Sacúdela! ¡Eso! Un, dos, tres, ve que fácil es ¡Los brazos! Con los brazos de arriba a abajo ¡Un, dos, tres, ve que fácil es Y las piernas hacia atrás! ¡Listos! Un, dos, tres, ve que fácil es ¡Mano se le cintura y nos damos un giro! ¡Y ahora todos puso un grito! ¡Un grito! ¡Es súper divertido! ¡Los grandes y los chicos bailan fenomenal! ¡Bríngalo, bríngalo! ¡Es súper divertido! ¡Si lo bailas conmigo serás emocionante! ¡Prepárate, prepárate! ¡Porque nos estamos volviendo cada vez más locos! ¡Muévete! ¡Qué bonito! ¡Dice! ¡Mano arriba! ¡Quiero ver las manos bien arriba! ¡Arriba, bien arriba! ¡Que siga y siga el reventón! ¡Un poquito más arriba! ¡Quiero ver las manos bien arriba! ¡Arriba, bien arriba! ¡Y aplaudiendo, dice! ¡Un, dos, tres! ¡Aplaudiendo fuerte, aplaudiendo fuerte! ¡Vuelta! ¡Sí! ¡Aplaudiendo fuerte, aplaudiendo fuerte! ¡Vueltecita! ¡Ahora a bailar con el club de X3! ¡Escucha! ¡Remolino hacia los lados! ¡Girando! ¡Un, dos, tres! ¡Ve que fácil es! ¡Adelante y hacia atrás! ¡Adelante y hacia atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Ve que fácil es! ¡Esos vaqueros! ¡Con el lazo como vaquero! ¡La mano! ¡Un, dos, tres! ¡Ve que fácil es! ¡Montando el caballito! ¡Y montando el caballito! ¡Un, dos, tres! ¡Ve que fácil es! ¡Manos en la cintura y nos damos un giro! ¡Y ahora te va a dar un grito! ¡Vaya que súper, que súper divertido! ¡Los grandes y los chicos bailan fenomenal! ¡Vaya que súper, que súper divertido! ¡Si no bailas conmigo, será sensacional! ¡Oh! ¡Atención! ¡Y ahora todas las niñas y los niños conmigo! ¡Saltando! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Adevanta acá! ¡A los lados! ¡Saltando, saltando! ¡A todos lados! ¡Salta, salta, salta! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Vaya que súper, que súper divertido! Los grandes y los chicos bailan fenomenal No te vas saltando, más alto Vaya que es súper, que es súper divertido Si no bailas conmigo, será sensacional Vaya que es súper, que es súper divertido Los grandes y los chicos bailan fenomenal Vaya que es súper, que es súper divertido Si no bailas conmigo, será sensacional ¡Vámonos! Familia, recuerda suscribirte, tocar la campanita Y seguirme en las redes sociales como el Profe Freddy ¡Muchas gracias! ¡Vámonos!